El café sin azúcar, madrugar cuando no hay más remedio, solo lleva corbata si es necesario, escuchar es importante, que lo escuchen aún más, coche pero también bicicleta, la reunión es a primera hora, para confiar en alguien necesita conocerle y que le conozcan, adora el mar, jugar a tenis y la comida italiana, su mejor amigo es su móvil, dormir es importante pero estar despierto aún más, nadie le dice lo que debe hacer pero admira a quien se atreve y hacerlo, barba depende del día, siempre tiene la maleta a punto, nunca olvida un aniversario, Puccini y Vivaldi, no saldría a pasear sin ellos, el chocolate, negro, navegar y volar, en lo que menos cree es en la suerte, tiene memoria pero solo piensa en el presente, ni una arruga, por lo menos en sus camisas, le gusta la ciudad pero prefiere la montaña, de un banco espera agilidad, seguridad, transparencia, exclusividad, espera un servicio que solo los mejores expertos en banca privada pueden darle, bienvenido a banca privada de Andorra, pura banca privada.